hola hola hermanos de paganos f4 estamos en las paga noticias y bueno en esta ocasión les traigo información de dos juegos gratuitos estos dos juegos gratuitos están para pc pero si ustedes no tienen una pc yo siempre les recomiendo que se vayan a la store de epic games en la web de epic games y bueno pues vayan y los reclamen estos juegos están gratuitos háganse de ellos reclámenlos si no tienen una pc lo pueden hacer desde el mismo teléfono móvil lo reclaman y si tienen una pc pues bastante sencilla que no los pueda correr estos juegos también los pueden reclamar sin necesidad de instalarlos pero si lo reclaman ya van a ser de ustedes para siempre y en un futuro probablemente puedan tener una computadora la cual pueda correr los juegos y pues bueno ya tendrían estos dos juegos que son bastante buenos epic game los está regalando a partir de hoy jueves 29 de octubre y van a poderlos reclamar y descargarlos si ustedes quieren pero ya una vez reclamados los pueden descargar cuando ustedes quieran y los van a poder jugar cuando ustedes quieran y las veces que quieran pero el juego los juegos más bien los tienen que descargar antes del siguiente jueves o sea hoy jueves 29 de octubre y hasta antes de lo que es el 5 de noviembre no pues bueno estos son dos juegos es los cazafantasmas es la versión remasterizada un juego bastante bueno y entretenido yo jugué pues la versión original y bastante bastante bueno el problema es que creo que está solamente en inglés este remasterizado no y el otro pues es la bruja de blair blair witch que también está en game pass para xbox pero en esta ocasión lo podemos tener completamente gratis desde la epic game store bueno yo los links de los dos juegos se los voy a dejar en la descripción del vídeo por lo pronto es todo nos vemos y hasta luego luego